Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos abajo en la parte de descripción, tienen el link para ver los goles del encuentro donde el Bayern Múnich ganó 3 por 0 sin problema alguno, en el minuto 39 marcaba el primer tanto para el Bayern de Múnich Robert Lewandowski, el hombre pretendido por el PSG y el Real Madrid para la temporada que viene en el minuto 39 marcaba el primer tanto, Thiago Alcántara marcaba el segundo en el minuto 61 el jugador español, el ex Barcelona en el minuto 61 y después Robert Lewandowski en el minuto 90 ya decretando el resultado final, vale recordar un par de cositas, se fue expulsado en el minuto 43 Simunec para el conjunto local, para el Bochum y falló un penal Thomas Müller en el minuto 44 que podría haber sido el 2 a 0, vamos a repasar algo de las estadísticas y después las alineaciones por supuesto, como todos preveíamos, el porcentaje de balón fue favorable para el conjunto de Pep Guardiola para el conjunto visitante, para el Bayern, un 68 contra un 32 y después en los remates a puerta nunca le llegaron al Bayern de Múnich y le llegó como 6 o 7 veces, le podría haber hecho una golea histórica pero decidieron sacar el pie del acelerador vamos a repasar las distintas alineaciones, para el local fue Riemann el arquero Celosi, Fabián, Bastians, Pertel, fue en la defensa, Hoagland y Losilia, Bullut, Eiffel, Haverer y Tero D fueron los 11 para el conjunto visitante, para el local perdón, ahora vamos a repasar los visitantes Manuel Neuer, el mejor arquero del mundo para mi gusto, hace ya 3 años Pili Glam, Krimic, jugando como marcador central, el mediocampista debido a la gran cantidad de lesionados que tiene el Bayern Múnich en la sala central Bastuber fue su compañero y David Alaba fue el lateral izquierdo Xavi Alonso, jugó como mediocampista central Robben por la derecha, por la izquierda Dulas Costa, más adelante estuvieron Thomas Müller o sea, la misma línea que los últimos dos que repasé, que Robben y Costa estuvieron Thiago Alcantara y Müller, como jugando todos los 4 detrás del 9 y Robert Lewandowski, ¿no? así que no hubo equivalencias, lo pasó por arriba el equipo de Guardiola le podría haber hecho 3 o 4 goles más, pero le perdonó la vida dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde, suscríbanse al canal pongan me gusta en el video, comentenlo y compartanlo abrazo de gol, chau